Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a esta nueva emisión. Desde el Pantana Vargas transmite TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y vamos a los titulares de la presente emisión. El presidente Juan Manuel Santos realizó su última visita como mandatario a Sogamoso, con el fin de entregar resoluciones de formalización de predios en falsa tradición. El Alcarabán es el nuevo nombre del aeropuerto que mejorará la conectividad de Casanare. La gobernación de Boyacá entrega bicikits a estudiantes boyacenses. El hospital local de Yopal contará con nuevos servicios para beneficio de la comunidad. Sergio Tolosa, gobernador encargado del departamento de Boyacá. Emprendedores casanareños se certificaron en gerencia estratégica y modelo de negocios. La capital casanareña celebró sus 76 años de historia. Se encuentra al servicio de la comunidad Pozo Profundo del sector La Castellana en Villa de Leiva. La administración departamental de Casanare le cumple a la comunidad estudiantil con obras en el municipio de Resetor. Y así avanza el Tour de Francia 2018 con la participación de los ciclistas colombianos. Francia se quedó con el título de campeón del Mundial de Rusia 2018. Deportistas casanareños recibieron reconocimiento de parte de la administración municipal de Yopal. Continúan las obras de parcheo en la malla vial de Yopal. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. El presidente Juan Manuel Santos visitó Sogamoso con el fin de entregar 1.500 resoluciones de formalización de propiedades rurales en falsa tradición. Esta entrega beneficiará a 3.000 familias campesinas de Santa Rosa de Viterbo, Moniquirá, Tuitama, Ramiriquí y Tunja. En Colombia hay 2.800.000 predios en falsa tradición, 85.000 de los cuales están en jurisdicción de Sogamoso, esto según las cifras de la Superintendencia de Notariado y Registro. De la misma manera, el mandatario agradeció la emisión filatélica en homenaje a su padre Enrique Santos Castillo. Él fue periodista y abogado rosarista. Fue jefe de redacción del periódico El Tiempo de 1941 a 1981 y su editor general entre 1981 y 2001. Asimismo, intervino activamente en la fundación del Círculo de Periodistas de Bogotá, febrero de 1946, del que fue su primer presidente. La emisión postal conmemorativa solicitada por el Círculo de Periodistas de Bogotá consta de más de 52.000 hojas bloque y circula desde el 17 de abril del año 2017 en 192 países. Así, Santos realizó su última visita a Sogamoso como mandatario de los colombianos. TVNoticias, Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Con una inversión de más de 94.000 millones, el presidente Juan Manuel Santos inauguró las nuevas obras del aeropuerto El Alcabarán de la capital de Casanare, una infraestructura que eleva el potencial turístico, económico y social de Yopal. En la visita a Casanare, el presidente Santos inauguró las obras correspondientes a la construcción de la nueva terminal, la torre de control, el cuartel de bomberos, vías de acceso y plataforma, mejorando la conectividad del departamento de Casanare, que beneficiará a cerca de 400.000 habitantes de la región. Según la aeronáutica civil, la nueva infraestructura tuvo una inversión de 94.200 millones con más de 74.500 metros cuadrados invertidos. El nuevo aeropuerto cuenta con una pista de 2.250 de largo y 30 metros de ancho. Está conformada por tres módulos con capacidad de albergar a 350 pasajeros en las tres salas de abordaje. Es una estructura metálica de 13.800 metros cuadrados de área construida. El anterior tenía 1.300 metros cuadrados, una obra que revolucionará y mejorará la movilidad del departamento de Casanare. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Con un ciclopaseo conformado por cerca de 300 ciclistas aficionados, acompañados del pedalista Dayer Quintana, arribaron hasta la casa de los padres de Nairo Quintana, para desde allí enviarle toda la energía positiva al ciclista boyacense. Además de acompañar la entrega de 180 Bicikits a niños campesinos, realizada por el gobernador Carlos Andrés Amaya y el presidente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Se trata de la historia de Nairo, es la historia de un niño que iba al colegio en bicicleta. Eso estamos haciendo hoy, pero con casco, con chaleco y con todas las recomendaciones de seguridad. Crear cultura vial es educar a los niños para que cuando estén grandes puedan tener claras las normas de tránsito y puedan saber que la vida se protege en las vías. Con esto estamos generando un gran impacto social en aquellos estudiantes que, a pesar del gran esfuerzo que ha hecho este gobierno departamental en materia de educación, en brindarle servicio de transporte escolar motorizado a muchos municipios, a muchos estudiantes, hay circunstancias que logísticamente son imposibles de proveer este servicio y hoy lo estamos haciendo con bicicletas, con un medio de transporte que además de ser ecológico, es económico y promueve la actividad física. Para los niños y niñas beneficiados, la entrega de estas bicicletas es muy importante porque les acorta distancia a quienes viven en los sectores rurales y se espera que estudiantes de cerca de 21 municipios del departamento tengan acceso a este tipo de beneficios y al mismo tiempo llevar a cabo jornadas de sensibilización en seguridad vial y respeto por las normas de tránsito. Le agradezco mucho al gobernador de Boyacá por este hermoso regalo que nos ha dado los estudiantes, también porque personas con bajos recursos como son algunos compañeros, y pues contándome, a veces no nos alcanza la plata para el transporte o para también las bicicletas, entonces estas bicicletas son de gran utilidad por eso. Pues para mí me va a servir para transportarme de la casa del colegio, ya que nosotros no tenemos, pues yo casi no tengo transporte de mi casa del colegio. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios, un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos, un super millonario de 100 millones de pesos, 5 premios extraordinarios de 50 millones de pesos, 5 premios especiales de 20 millones de pesos, y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. Además gana con nuestro raspa millonario un carro último modelo, smartphones y miles de fracciones. El mejor plan de premios al mejor precio. Todos los sábados a las 10 de la mañana no se pierda un completo resumen de las noticias que fueron tendencia. Terminen la semana bien informado con la actualidad del gobierno Carlos Amaya. Síganos en arroba gop Boyacá en Twitter y vea nuestra transmisión en vivo a través de la página oficial en Facebook de la Gobernación de Boyacá. Los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana, el noticiero de la Gobernación de Boyacá. ¡Sortida suyida! Usa siempre casco cuando montes bicicleta. Recuerda, cuando estés en el carro, usa las sillas de atrás. Ponte el cinturón de seguridad para que te protejas más. Respeta las señales de tránsito. Cruza cuando los carros estén quietos y el semáforo esté en rojo. Capitos, no utilicen el celular cuando manejen. ¿Por qué se llenan las vías? Los peatones por la cebra van y los autos deben parar. Apito, telite, el titúo, el tegua. Feliz mes de los niños. Les desea Lisboa. En el marco del Plan de Desarrollo de la Gobernación de Casanare, el primer paso para avanzar, la Secretaría de Salud Departamental entregó a este Salud Yopal constancia de habilitación de los servicios de urgencias, obstetricia y traslado asistencial básico al Hospital de Yopal, antiguo materno infantil, una medida tomada tras la visita de verificación hecha entre el 25 y 27 de junio. Así, el próximo 26 de julio a las 4 de la tarde, se realizará la ceremonia de inauguración de estos servicios para la comunidad, un centro que atenderá todos los servicios del primer nivel de atención, evitando la congestión del Hospital Regional de la Orinoquía, que está diseñado para servicios de segundo nivel de complejidad. Este es un trabajo mancomunado entre la Gobernación de Casanare, Alcaldía de Yopal, S. Salud Yopal y Asamblea Departamental. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Sergio Tolosa, Secretario de Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento, asumió como gobernador encargado del Departamento de Boyacá, mientras el mandatario, Carlos Andrés Amaya, está en su periodo legal de vacaciones. Digamos que como gobernador encargado hay unas tareas muy puntuales, vamos a seguir trabajando de la mano con los alcaldes, tuvimos la oportunidad de estar reunidos aproximadamente con 80 alcaldes mirando cuáles son los compromisos que existen tanto de las alcaldías como del departamento, aquellos convenios que están pendientes, salguellas, digamos actividades o tareas que están pendientes por trabajar con ellos en temas de vías, de cubiertas, de hospitales, de colegios, absolutamente todos los programas. Tolosa es un jano, profesional en administración de empresas con experiencia en el sector privado de 26 años en cargos directivos. Cuenta con especializaciones en gerencia de mercadotecnia, finanzas y mercadeo, una maestría en administración y dirección de empresas y un máster en administración de negocios. Como secretario de productividad es la segunda vez que es designado por el gobernador Amaya en este cargo. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El proyecto de formación dirigido a 90 emprendedores regionales mediante un diplomado que fue financiado por la gobernación de Casanare tuvo como objetivo generar habilidades y destrezas en el desempeño de las funciones de los trabajadores al interior de las organizaciones. Según lo explicó el gerente encargado del Instituto Financiero de Casanare, Darío Julla Ruiz, quien junto al secretario de Agricultura, Camilo Montagut Fernández, entregaron los certificados a los 90 beneficiados de los diplomados en gerencia estratégica y modelo de negocios mercadeo estratégico, con énfasis en canales digitales y emprendimiento e innovación, quienes además expresaron su agradecimiento al gobernador Alirio Barrera por esta iniciativa y esperan posicionar sus empresas a nivel nacional con el fin de competir en mercados internacionales con productos tipo exportación. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos, un super millonario de 100 millones de pesos, cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos, cinco premios especiales de 20 millones de pesos y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. Además, gana con nuestro raspa millonario un carro último modelo, smartphones y miles de fracciones. El mejor plan de premios al mejor precio. Todos los sábados a las 10 de la mañana no se pierda un completo resumen de las noticias que fueron tendencia. Terminen la semana bien informado con la actualidad del gobierno Carlos Amaya. Síganos en arroba gopboyacantwitter y vea nuestra transmisión en vivo a través de la página oficial en Facebook de la Gobernación de Boyacá. Los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana el noticiero de la Gobernación de Boyacá. ¡Porfía Zulina! Usa siempre casco cuando montes bicicleta. Recuerda, cuando estés en el carro usa las sillas de atrás. Ponte el cinturón de seguridad para que te protejas más. Respeta las señales de tránsito. Cruza cuando los carros estén quietos y el semáforo esté en rojo. Capitos. No utilicen el celular cuando manejen. ¿Por qué se llaman las vías? Los peatones por la cebra van y los autos deben parar. Capito. Delite. El titúo. El tegua. Feliz mes de los niños. Les desea Lisboa. TVNoticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Bienvenidos a Cultura en TVNoticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. En el Parque Ramón Nonato Pérez de Yopal se llevó a cabo la ceremonia de conmemoración del aniversario número 76 de esta ciudad el pasado 8 de julio. La administración municipal el primer paso para avanzar en cabeza del alcalde Leonardo Puentes decidió brindar un espacio de privilegio a los pioneros de la formación del municipio y a un grupo de deportistas que han representado de manera destacada a la ciudad a nivel nacional e internacional. De igual forma el Cuerpo de Bomberos recibió condecoración de parte del mandatario por la inalcanzable labor que realizan estos héroes socorristas e hizo entrega de uno de los tres vehículos de última tecnología en unidades de rescate que hay en todo el país. La celebración del cumpleaños de la capital casanareña se extendió durante dos días. Al ritmo del folclor llanero y urbano se amenizaron las tardes de festejo con artistas locales que participaron en la actividad de pintura al parque música, baile encuentros deportivos feria artesanal y gastronómica y una galería fotográfica en honor a los fundadores fueron parte de las actividades que disfrutaron los yopaleños en el marco de la celebración del cumpleaños número 76 de su ciudad. En el evento se contó con la participación del primer mandatario de los casanareños Josué Lirio Barrera quien hizo reconocimiento a los fundadores de la ciudad y de igual forma extendió un saludo de felicitación a las autoridades civiles, militares y a todos los habitantes de Yopal por la pujanza y tesón en procura del progreso de la capital llanera. También aprovechó el momento para anunciar inversiones por más de 2.000 millones de pesos aprobadas mediante OCAD municipal que beneficiarán a la ciudad en obras, vías y escenarios deportivos. Cabe resaltar que la capital casanareña fue fundada por colonos boyacenses en 1915 y el 8 de julio de 1942 se eligió a Yopal como cabecera municipal. Para el 4 de julio de 1991 en virtud a lo ordenado por la constitución política Casanare es elevado a la categoría de departamento y a Yopal como capital intendencial desligándolos así de la administración del departamento de Boyacá ahora Yopal es una de las capitales departamentales más jóvenes de Colombia y una de las ciudades que registra más rápido crecimiento poblacional a nivel nacional Con una inversión de 732 millones de pesos gestionados por el gobierno departamental ante la unidad nacional de gestión del riesgo y desastres se puso al servicio el pozo profundo del sector La Castellana de Villa de Leyva Hemos entregado hoy un pozo profundo que va a abastecer alrededor de 800 familias algo así como 4 mil personas en el municipio de Villa de Leyva Esta fue una acción combinada entre el departamento de Boyacá en cabeza del ingeniero Carlos Andrés Amaya y en una gestión que se hizo ante la unidad nacional para la gestión de riesgo que gracias también al apoyo de Carlos Iván Márquez logramos entregar hoy este pozo Esta obra que cuenta con un caudal de 20,8 litros por segundo y con una profundidad de 240 metros suministrará agua a más de la mitad de habitantes del municipio TV Noticias Boyacá y Casanare un noticiero con sentido social La Administración Departamental de Casanare en conjunto con la Asamblea Departamental y la Administración Municipal de Resetor le sigue cumpliendo a la comunidad estudiantil con el embellecimiento de su plantel educativo Fernando Rodríguez y el mejoramiento de la vía principal Cuando hablábamos de Lirio Barrea nosotros decíamos que es una persona que todavía le falta mucho pero mire que hoy en día nos tiene en alto y en el departamento Dale gracias en nombre de los padres de familia a nuestro gobernador por tan importante gestión y los recursos destinados para poder ejecutar esta obra para el bienestar de nuestros estudiantes y de nuestros hijos Estamos más seguros la institución los estudiantes se sienten más seguros Le estamos mirando ese empeño que él tiene en la educación que cree en la educación de Casanare Además la obra embelleció la cara del colegio y el municipio de Resetor La sonrisa de cientos de niños lo dice todo El municipio de Resetor cuenta hoy con una obra integral que salvó del colapso y embelleció el colegio Fernando Rodríguez pero los beneficios no paran ahí Además protegen de movimientos en masa la vía principal y viviendas del sector La obra se realizó mediante un convenio interadministrativo entre la gobernación de Casanare a través de gestión del riesgo y la alcaldía municipal en el que se invirtieron más de 930 millones de pesos beneficiando directamente a cerca de 1300 habitantes Para nosotros los recetoreños significa gran avance en cuanto a la mitigación de gestión del riesgo El proyecto consta de tres muros en geoarmado y concreto reforzado con manejo de aguas lluvias y subterráneas a través de filtros y cunetas También figura un encerramiento de 154 metros en malla eslabonada Se realizó un empradizado y una reforestación de árboles nativos ¡Hacemos buenas horas! TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos Un super millonario de 100 millones de pesos Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos Cinco premios especiales de 20 millones de pesos y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos Además gana con nuestro raspa millonario un carro último modelo Smartphones y miles de fracciones El mejor plan de premios al mejor precio Todos los sábados a las 10 de la mañana no se pierda un completo resumen de las noticias que fueron tendencia Terminen la semana bien informado con la actualidad del gobierno Carlos Amaya Síganos en arroba gopboyacantwitter y vea nuestra transmisión en vivo a través de la página oficial en Facebook de la Gobernación de Boyacá Los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana el noticiero de la Gobernación de Boyacá ¡Corpida Zullida! Usa siempre casco cuando montes bicicleta Recuerda cuando estés en el carro usa las sillas de atrás ponte el cinturón de seguridad para que te protejas más Respeta las señales de tránsito Cruza cuando los carros estén quietos y el semáforo esté en rojo Capitos No utilicen el celular cuando manejen Deportes se llenan las vías Los peatones por la cebra van y los autos deben parar Capito Telite Estituo Estuado Feliz mes de los niños Les desea Lisboa TV Noticias Boyacay Casanare Un noticiero con sentido social Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacay Casanare Un noticiero con sentido social Este domingo se cumplió la primera semana del Tour de Francia La competencia más importante del ciclismo comenzó el pasado sábado 7 de julio en su edición número 105 en la que nuevamente los ciclistas colombianos llegan como favoritos al triunfo de la carrera y a la victoria de etapa La competencia tendrá 21 etapas para un total de 3.351 kilómetros 8 etapas 5 de media montaña 6 de alta montaña y 3 de llegada en lo alto además una contrarreloj por equipos que ya la vivimos en esta primera semana y una contrarreloj individual La ronda gala se disputará casi en plenitud en territorio francés solo tendrá una incursión de 15 kilómetros por suelo español durante la etapa 16 Los seis colombianos que participan en el Tour de Francia son el boyacense Nairo Quintana que se le volvió habitual ser uno de los principales candidatos al título de la carrera y espera por fin superar en el Tour a su eterno rival Christopher Froome Rigoberto Urán el antioqueño es el actual subcampeón de la carrera y buscará dar un paso más arriba en el podio el día domingo no le fue muy bien en el pavé pero se mantiene con posibilidades de aún obtener el Tour de Francia Fernando Gaviria velocidad pura y la esperanza de sumar la mayor cantidad de etapas en un Tour de Francia ya ha ganado dos igualando lo hecho por Luis Herrera y Santiago Botero Egan Bernal él irá contra los intereses de los principales candidatos colombianos Nairo y Rigo en este su primer Tour el joven cundinamarquense tiene como prioridad trabajar en pro del título de Christopher Froome Daniel Martínez el escudero que pidió Rigo Berturan para la montaña que llegará el día martes será el apoyo de lujo que ha pedido Rigo Berturan cuando se empine el camino y por último Darwin Atapuma el Puma llega como otro de los animadores del pelotón para la montaña además deberá aportar en pro del irlandés Daniel Martín que ya ha ganado etapa después de disputarse la novena etapa donde el ciclista Rigo Berturan sufrió una caída y perdió tiempo en la clasificación general así van las cosas el primero y con la maglia amarilla Graham Van Avermet 36 horas 13 minutos 17 segundos segundo es Geraint Tomás a 43 segundos tercero es Philippe Gilbert a 44 segundos el mejor colombiano hasta el momento es Nairo Quintana en la posición 21 a 2 minutos 50 segundos Rigoberto Urán se ubica en la posición 22 a 2 minutos 53 segundos Egan Bernal es 28 a 17 minutos 52 segundos Fernando Gavirio ocupa la posición número 78 a 24 minutos 1 segundo Daniel Martínez es 90 a 26 minutos 47 segundos y Darwin a Tapuma es 115 a 32 minutos 43 segundos de la maglia amarilla esta novena etapa contó con 15 sectores de adoquines y fue la fracción en víspera de la primera jornada de descanso de la carrera el martes llegará la montaña finalizaremos en descenso pero habrán cuatro puertos de montaña uno de cuarta categoría y tres de primera categoría perfectos para los cinco escarabajos que corren por Colombia TV Noticias Boyacá y Casanare un noticiero con sentido social la selección de fútbol de Francia conquistó su segundo título en una copa del mundo al vencer 4 por 2 a la selección de Croacia este domingo en la final de Rusia 2018 en Moscú 20 años después de lograr su primera corona como anfitriona los blues se impusieron en el estadio Luzniqui con los goles de Mario Manzoukish Anthony Griezmann Paul Posba y Kylian Mbampé los ajerezados balcánicos habían logrado el empate parcial con Ivan Perichik y Manzoukish logró el descuento el encuentro comenzó con el guión previsto Francia cedió la iniciativa a los croatas y se parapetó delante de su arquero Hugo Lloris esperando su momento que llegaría pasado el primer cuarto de hora en una falta lanzada por Griezmann que Manzoukish desvió lo justo con la coronilla para enviar la pelota a la red en el primer tanto en contra de una final mundialista en toda la historia otra vez como contra Dinamarca en octavos Rusia en cuartos e Inglaterra en semifinales los croatas comenzaban por debajo del marcador pero sí una cosa demostró el equipo de Dalik fue el espíritu de superación y una fe inquebrantable y Perisic igualó el marcador con un zurdazo desde la frontal en el mundial del VAR que había perdido protagonismo en la segunda fase el video arbitraje se autoinvitó a la final en una mano de Perisic que el árbitro argentino tras consultar la repetición acordó una pena máxima que transformó Griezmann en el 2 a 1 con el que se llegó al descanso los croatas acusaron el estar de nuevo por debajo en el marcador y pese a que nunca se rindieron acabaron siendo superados por la velocidad de los blues que con dos contras sentenciaron el partido primero con Pogba y después con Mbamper el último tanto de Manzuquich aprovechando un error de Hugo Lloris sirvió para que Croacia no se llevara de Luzniki un castigo inmerecido por el juego propuesto a lo largo de todo el campeonato TV Noticias Boyacá y Casanare un noticiero con sentido social durante la ceremonia de conmemoración de los 76 años de la ciudad de Llopal la administración municipal y el instituto para el deporte y la recreación abrieron un espacio para hacer reconocimiento público a los deportistas casanareños destacados a nivel nacional e internacional dicho evento se realizó en el parque en Ramón Nonato Pérez donde además fueron exaltados como ciudadanos ilustres y descendientes de la capital casanareña la ciclista Laura Sofía Castillo doble medallista panamericana juvenil el atleta Giancarlo Mosquera delgado campeón suramericano de los 100 metros y subcampeón de los 200 metros planos en Ecuador y clasificado a los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires Argentina el patinador Kevin Lenis quien es ahora el primer patinador en la historia de esta región en participar en un campeonato mundial de patinaje y el jugador de baloncesto en silla de ruedas Diego Fernando Capacho quien ha representado a Yopal durante más de 15 años en la selección Colombia de esta disciplina además es múltiple medallista nacional y el primer deportista casanareño en participar en los Juegos Paralímpicos de Londres estos deportistas recibieron de parte de Leonardo Puentes alcalde de Yopal placas de honor y exaltación pública por llevar a lo más alto el nombre de la ciudad y forman parte de la denominada nueva generación del deporte la administración municipal el primer paso para avanzar en cabeza del alcalde Leonardo Puentes Vargas continúa con la recuperación de la malla vial de la ciudad se viene trabajando con el parcheo en diferentes sectores de la ciudad de Yopal ahora se trabaja sobre la capa asfáltica de la carrera 25 con calle 15 sector del barrio El Jobo TV Noticias Boyacay Casanare un noticiero con sentido social Aliados del ambiente Tejidos Rebancá Capítulo 2 Nos inspiramos en el supáramo y en el páramo y puntualmente en los nacimientos de agua desde ahí tomamos ciertos colores y ciertas texturas por ejemplo del frailejón hicimos una serie de bordados en referencia al frailejón y a las flores de espelete Tejidos Rebancá es una empresa boyacense dedicada a la creación de prendas de vestir elaboradas a partir de la lana de oveja y cuyos procesos amigables con el medio ambiente la hacen parte del grupo de negocios verdes Nuestra relación con el medio ambiente va más allá de aprovechar los recursos y de minimizar el impacto negativo Nos importa muchísimo que las comunidades con las cuales trabajamos y las comunidades que estén interesadas en apoyarnos sean conscientes que ellas también pueden apoyar el medio ambiente La industria de la moda es una de las que más residuos producen pero en Tejidos Rebancá no se desperdicia nada Acá en el taller nosotros intentamos al máximo reducir esa producción de residuos y los que se producen las aprovechamos al máximo Entonces acá tenemos una línea de muñequería en la cual aprovechamos la lana que sale del telar que ya no puede ser tejida tanto la lana como los sobrantes de lana producto del tejido en dos agujas entonces los aprovechamos y en los procesos de cardado o aquella lana que no se puede hilar la utilizamos de relleno y en la técnica del fieltro húmedo una técnica que venimos implementando en la cual se aprovecha toda la lana de fibra corta Su trabajo va más allá del posicionamiento de marca y las ventas en volumen para ellos es más importante su contribución social y ambiental Las satisfacciones más grandes que da el habernos dedicado únicamente a la empresa es como haberles devuelto también parte de la alegría a muchas personas campesinas que por su edad y por circunstancias de la vida ya no pueden ejercer otros trabajos tan duros Al ser una actividad que busca seguir ganando espacio en la industria de la moda aportando a la economía local y cumpliendo con la normatividad de negocios verdes hacen que Corpo Boyacá resalde a Francisco y Silvino como aliados del ambiente El presidente Juan Manuel Santos realizó su última visita como mandatario a Sogamoso con el fin de entregar resoluciones de formalización de predios en falsa tradición El Alcarabán es el nuevo nombre del aeropuerto que mejorará la conectividad de Casanare La gobernación de Boyacá entrega Bicikits a estudiantes boyacenses El hospital local de Yopal contará con nuevos servicios para beneficio de la comunidad Sergio Tolosa gobernador encargado del departamento de Boyacá Emprendedores casanareños se certificaron en gerencia estratégica y modelo de negocios La capital casanareña celebró sus 76 años de historia Se encuentra al servicio de la comunidad Pozo Profundo del sector La Castellana en Villa de Leyva La administración departamental de Casanare le cumple a la comunidad estudiantil con obras en el municipio de Resetor y así avanza el Tour de Francia 2018 con la participación de los ciclistas colombianos Francia se quedó con el título de campeón del Mundial de Rusia 2018 Deportistas casanareños recibieron reconocimiento de parte de la administración municipal de Yopal Continúan las obras de parcheo en la malla vial de Yopal TV Noticias Boyacá y Casanare un noticiero con sentido social de la administración de la administración de la administración